¡Hola amigos! ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy muy bien. Bienvenidos a su canal Herencia Culinaria. El día de hoy les vamos a compartir una receta que es muy fácil de preparar, rapidísima y queda deliciosa. Se trata de una botana de chiles pimientos bebé. Vamos a ver qué ingredientes vamos a ocupar. Para preparar esta deliciosa botana vamos a ocupar una cucharadita de aceite de oliva, una cucharada de tajín, media taza de salsa de soya, pimienta, esta va a ser al gusto. Aquí tengo un queso crema de 200 gramos pero este va a depender de la cantidad de chiles que ocupen. Un paquete de taquis. Vamos a ocupar también los tallos verdes de unos cebollines, un poquito de cilantro, nuestro ingrediente principal por supuesto estos chiles morrón bebé que son chiquitos, ajonjolí blanco y ajonjolí negro, más o menos unas dos o tres cucharadas de cada uno, sal al gusto y el jugo de un limón. ¡Vamos a comenzar! Vamos a comenzar por preparar nuestro sazonador que vamos a ocupar esta ocasión. Vamos a poner dos cucharadas de ajonjolí negro en un recipiente. Dos cucharadas de ajonjolí blanco, este ya está tostadito. Le vamos a poner también pimienta, esta va a ser a su gusto. Y también le ponemos sal al gusto. Vamos a mezclar para que se integre muy bien y lo reservamos. Aquí ya tengo los tallos de nuestros cebollines o cebollitas cambray, ya los lavé y los desinfecté y corté la parte más verde de estos para que se vea y sepa más rico. Los vamos a picar que no nos queden ni tan gruesos ni tan delgados. Una vez que estén picados los reservamos. Nuestro cilantro también ya está bien lavado y desinfectado y lo vamos a picar. De cebollín como de cilantro necesitamos aproximadamente dos cucharadas. Vamos a preparar la salsa para nuestra botana. Aquí en este recipiente bien coqueto coloqué la media taza de salsa de soya. Ya separe las dos cucharadas tanto de cebollín como de cilantro, las vamos a agregar. Agregamos también dos cucharadas de nuestro sazonador que preparamos. El jugo de limón. Añadimos una cucharada de tajín. Y por último una cucharadita de aceite de oliva. Vamos a mezclar para incorporar muy bien estos ingredientes y ya va a estar lista nuestra salsa. La vamos a reservar. Ahora vamos a preparar nuestros chiles, pimientos, morrones, bebé que están bien coquetos también. Ya están bien lavados y desinfectados. Les vamos a quitar este extremo que es donde tiene el rabito. Y con ayuda de un pelador le vamos a sacar las semillas y las venas. Miren así, que nos queden bien limpiecitos. Y ahora les vamos a cortar así para que se puedan abrir un poquito. Vamos a hacer lo mismo con el resto de nuestros chiles. Ya tenemos listos nuestros chiles. Aquí tengo el queso crema, nuestro sazonador y los taquis. Vamos a rellenar de queso nuestro chilito. La cantidad va a ser a su gusto. Ya que lo tenemos así relleno de quesito, le vamos a colocar un poquito de nuestro sazonador. Las manos bien limpiecitas, ya saben. Y le ponemos un taquis. Ya que nos quedó, vamos a hacer lo mismo con el resto de nuestros chiles. Amigos, ya tenemos listos nuestros chilitos. Esta botana tan deliciosa. Aquí ya les separé el suyo para que lo prueben. ¿Quién va a querer? ¿A quién le voy a convidar? Le vamos a agregar de la salsita. Ya se los tengo aquí listos con todo y su salsita. En verdad que como quisiera que todos ustedes estuvieran aquí para probar. Pero así, vamos a ver. Agarren el chilito. Una mordidita. ¡Niam! Amigos, pues esperamos que esta receta les haya gustado mucho. Que si la preparan, les guste tanto como nos gusta aquí en la casa de todos ustedes. Es una excelente opción para botanear qué tal antes de la cena de Navidad o de la de Año Nuevo. Queda perfecto. Ya saben que si les gustó esta receta, por favor, regálenos su like. Eso nos ayuda muchísimo. También no se olviden de suscribirse si aún no lo hacen. Y de activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos un nuevo video. No se olviden de compartir esta o la receta que más les haya gustado con sus conocidos, familiares o amigos. Así ellos también tienen la oportunidad de preparar delicias como esta botanita. No nos queda de otra más que decirles que nos vemos en la próxima receta. Que se cuiden mucho. Que los queremos muchísimo. Les mandamos muchos abrazos. ¡Adiós! ¡Adiós!